Buenas tardes, profesora. Hola, Ana Yancey, ¿cómo estás? Estoy bien. Las disculpas de ayer se me fue la luz y hasta las once y media de la noche vino la luz. Ah, sí, me comentaron por ahí que quizás había tenido algún problema, pero no, no se preocupe, en todo caso estuvo pendiente en parte de la clase, ¿no? Ajá, sí. Sí, no se preocupe, no hay problema, cosas así pues son inevitables. Ah, un anuncio. Ajá, al final no me pareció así como lo que mandó un día anterior, de que era como un seguimiento de la clase, de los pronombres. Ah, ah, lo que pasa es que mandé dos videos diferentes, uno que sí era de la clase que se vio ayer y uno extra como para que adquieran vocabulario. Mmm... Eran dos videos, ahí, ahí están en el chat. Ah, por eso es que yo solo uno abrí. Los últimos dos revisen, los últimos dos videos. Ah, ok. Ajá. Y ahora creo que me toca a mí o me tocaba ayer, de los diez minutos. No, ahora le toca. Menos mal. Ahora le toca, ahora es su día de la buena suerte. Sí, no, es que me va a salir bien. ¿Tiene ya las preguntas en mente de lo que vamos a discutir? Sí. Vale. Ya. ¿Ya está preparada? Ya. Es que sí, es que esta semana sí no ha sido mi mejor semana. Ah, ha pasado bien ocupada en el trabajo. No, 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 en lo de las clases. Ah, en lo de las clases. Como digamos que yo sí es primera vez que veo de inglés, entonces se me dificulta bastante para contestar. Yo veo que los demás compañeros pueden leer bastante en inglés y me compren bastante. En cambio yo a veces sí sé la respuesta, pero como no sé lo que dicen en las preguntas. Ah, o sea que no ha cursado usted los otros módulos, Ana Yance. ¿Cómo? O sea, ahorita voy así desde el primero, el primero y ahorita que voy al cinco. Ajá. Sí, sería el cinco. Ajá, del primero al cinco. Ajá. Porque creo que ya solo le falta uno más y pulsaría ya al intermedio. Creo, ¿verdad? No estoy segura si este es el último o falta uno más. Supuestamente falta uno. El sexto. Dijeron que cada seis se cambiaba de nivel. Ajá. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? El próximo módulo es seis principios. El próximo es básico. Sí, el próximo, ¿cuál es agosto? ¿Verdad? Ajá. Ajá. Sí. Sí. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Bueno, we are going to investigate about, es lo que le comentaba a ella, que creo que, no sé si este es el último o les falta uno más para cursar al intermedio. No. No. Falta uno. Antes, after the medium, is basic? Ajá. O basis intermedio? No. Basic, basic, one, two, three, four, five, and six. I'm not sure. And then, intermediate, one, two, three, four, five. I guess. I'm not sure. No estoy segura, pero. Ajá. That information, the people in the group will give you the information. Okay. But today is the first week. Llegamos al final de la primera semana. Miren, sobrevivimos. Yeah. Okay, we survived. Eh, ya, ya revisaron la plataforma, ¿verdad? Ya, yo ya, ya la hice mi semana. Ajá, ahí están los forums, están las preguntas, hay un quiz, creo que ahora se abrió el quiz. Después de la clase se va a abrir ese quiz para que lo vayan respondiendo, porque mañana entregaría yo el primer reporte de notas. ¿Ok? Ok. Hay quiz para hoy. Eh, después de clases. Ah, ok. Ah, se meten ahí a la plataforma. Creo que solo son cinco preguntas. It's very easy. Very easy. Ok. Ok. So, good evening, everyone. Hi, good evening. Good evening, T-Shirt. How are you today? Good evening. Good evening, everyone. How are you today, in this beautiful day that is Friday? Friday. Yes. Tomorrow, tomorrow you don't work. In my case, no. No. In my case, no. Nobody works. The teacher works. Oh, sorry. The teacher is always busy, but on Sunday. Money. Money. The money. Ah, no, not that much. But, um, I don't know if you have listened to the song by ABBA, Money. There is a song by ABBA, the group ABBA. Money, money, money. Makes you happy. In the rich world. Yes. Have you heard that? No. It's a nice song. I'm going to share that song with you. Okay, at the end. Tell me, did you watch the videos that I sent yesterday? Que malo, te lo diaron. And? Yes, they share the tune. Okay. You watch it. Okay, very good. Very good. That's funny. That's very funny. Bacons with X. Right? Yes, English, when you pronounce some words in English, they are similar to others and it's confusing sometimes because you don't understand what the other person is telling you. So, that's why it's important to know a lot of vocabulary, okay? So, I'm going to pass the attendances right now, guys. Alfonso Antonio. Alfonso Antonio. Alfonso, can you hear me? He's there, but the mic is off. Uh-huh. Anayansi. Present teacher. Carmen Lisset. Not here yet. Cesar Heriberto. Present teacher. Present teacher. Claudia Lorena. Present teacher. Danis Adalberto. Present. Daisy Elizabeth. Okay, she's not going to be here. Dolores Sarai. Present. Eduardo Ernesto. He hasn't come. Edwin Daniel. Present teacher. Fidel. Fidel. Oh, Eduardo is here. Fidel not here. Flor de María. Flor. Not here. Karina Elizabeth. I'm here, teacher. Katia. Katia hasn't come. Two Karinas, right? Lourdes. Lourdes. Yes, you sure I'm here? Luis Armando. Nelson Ivan. Oscar Fernando. And Susana. Okay. Thank you guys for being punctual. I like punctuality. And I like to be part of your group as a teacher in church. So we are going to start with today's class because we have a lot of work to do tonight. So today, tonight, we are going to have a vocabulary practice, right? And this is the class number five. As I was mentioning to you at the beginning, there are missing only 15 classes to finish the course. So make sure that you don't miss the classes. Be here. Be present. Participate. Do the activities. And do the quizzes in the platform. Read the material, the student's book. I invite you to practice as well, watching videos on YouTube. I'll try to send you some more videos in the WhatsApp group during the weekend, okay? Because as I said, the teacher never rests. The teacher works always. And I'm going to be there for you during this weekend. If you want to talk to me in English, text on WhatsApp, you can do it. You can do it. Feel free to text me. You can tell me, teacher, I want to practice with you my writing, my typing in English. And I said, yes. If I have the time, I will answer to you. But if not, be patient. Okay, so we are going to have a brief activity that is recalling the previous knowledge. We are going to remember what we checked yesterday in class. Do you remember the topic for yesterday's class? Yes? Yes. All right. Tell me if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. Yes, you can. Okay. Here I have an exercise. Should or shouldn't. This is a practice that we are going to do as a group, everybody together. So I want you to tell me in the first, in the first, um, exercise, number one, we are going to choose should or shouldn't. Tell me, what do you think it's in the first one, should or shouldn't? Should or shouldn't. Oh, okay. If you think it's in the first, I don't know. Uh huh. I remember should. Should. Okay. Any other opinion, guys? Can you repeat the question, teacher? Yes, we are going to have this exercise, that is, fill in the blanks. As you can see, we have a space here. In this space, we have to choose should or shouldn't. But before we decide, we have to read what we have. For example, we have you, we have the blank space, and then we have the complement. So, tell me, what do you think is here? Because we have you, be so selfish. Do you know what selfish means? This is an adjective. No, I don't remember, teacher. Selfish is negative. Yes, it's a negative adjective. You children, you children are selfish, but the meaning of selfish, I don't remember. Karina, do you remember the meaning of selfish? Selfish in Spanish? No, tell me, in your own words. It's when the people doesn't like, how do you say, compartir? Sharing. Sharing, okay? It's when the people... Egoísta. Yes. Okay. Okay, so we should, should or shouldn't? Children. Okay, shouldn't, right? Let's see, this is a quiz. We are a team. Somos un equipo. Si uno falla, todos vamos a fallar. Así que vamos a ver cómo andamos acá. Number two. I have a question. I have a question. Tell me, tell me. Yeah, tell me. Where, where is the, the, the quiz or? In the platform. In the platform. Ah, okay. In the corporate. Okay, okay, okay. Okay, I will. But do it, do it at the end. Because the, the, the tonight's class is included in the quiz. Okay. So, let's see. Number two. I don't think you smoke so much. Which one? I don't think you, I don't think you, I don't think you shouldn't smoke so much. Thank you. Next. Dennis, can you help me with the next one? Which one do you choose? Repeat, please. Uh, help me with the number three. I, I don't see. I don't watch. Okay. Ah. ¿Y dónde están los ejercicios, teacher? Excuse me. Where are the exercises? Or the sentences. This one, estas. No vemos, solo vemos una, una pantalla con una presentación. Recalling previous knowledge. Oh, 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 oh. Oh, I'm sorry. No, yo les han dicho antes y yo les emocionada. Y yo, yo, yo sola. Hombre. Hombre, ya la riegan ustedes. Ahí vamos, pues, ahora sí la ven. Now, yes. Okay. Están tratando de defendernos. Okay. Sí, yo decía, ¿por qué no participan esta noche? Okay. So, now, now you see the exercises. Okay. You. 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 I think you should or shouldn't. Shoot. Okay, should. You are overweight. You. You want to diet. You're not. Children. You should. Sure. Okay, should. Sure. Uh-huh. Next, where do we park our car? We park. Where should. Sure. 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 Teacher. Uh-huh. No se pueden tener dos palabras negativas. 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 No se pueden tener dos palabras negativas en un mismo significado. Acá abajo te lo comenté. A ver dónde está. Acá. Si yo hubiera puesto you shouldn't never, tú nunca, no deberías. No. 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 what was our inventory turnover for chocolate caramel what about the cost right now it's three for this year and the cost is thirty dollars per unit that's great okay so this is the conversation if you can you can have a screenshot before i continue or if you have the textbook that's okay you got it yes all right the vocabulary taken from this conversation is a lot of a lot of means many many okay this is another way of saying many stock that means check supply existence of products turnover volume of business billing that means bills you know bills facturas quantity of products sold okay so this is the vocabulary that we have in that conversation so do you have an idea on what is the main topic for this conversation who can tell me who can tell me what is the main idea of this conversation uh-huh only one i need only one to put the correct press uh-huh there is a an specific word uh-huh that is the that is the word the inventory so that is this conversation about yes so uh we are going to practice and then we are going to do this exercise but before doing the exercise i need you to take the screenshot to take notes or to have your text book with you okay because we are going to work in a small groups step number one practice that conversation step number two complete the exercise is that clear yeah okay do you have any questions no in my case no no nobody has questions i like when you say you don't have questions sometimes i know you have questions but well yes please teach me tell me what in europe can you repeat this yes uh the the exercise yes yeah okay here uh the first the first part of the activity is a conversation you practice the conversation in the group okay right okay okay you you have to practice not only one time you have to practice one time two times okay at least two times or three times if you want and then you are going to complete the exercise that is this one you are going to match the definitions with the words okay for example where do i put the word cost i come here and i read a particular amount of anything a complete listing of merchandise or stock on hand and the price paid to get something etc okay you decide you do a matching exercise yes okay okay it's clear okay so let me send you let me send you to the stars and to the space okay let me send you to the stars right now okay let's see how many people do i have two four give me a second i'm i'm making the groups i'm going to send the two carinas two carinas three all right you can join the groups now three all right you ¡Hola, Mies! ¡Hola! 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 ¿Estás trabajando? ¡Sí! ¡Ok! I'm going to stay here for a couple of minutes just to see how you practice. ¡Sí! ¿Me, Ben o yo? Ben. Ben. ¡Ok! ¡Sí! Let's start. ¡Sí! We don't have enough quantity of chocolate caramel. ¿Qué was our inventory turn number for chocolate caramel? ¿Qué about the cost? Right now it is three for this year and the cost is 30 per unit. ¡Sí! ¡Sí! That's great. ¿Y ahora entre ustedes dos? ¿Quién empezó? No, tú empezaste a pasar. Sí. Quiero ver. No, yo empecé, yo empecé, yo empecé. ¡Te toca empezar a ti y se lece! ¡Sí! Dolores, 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 sorry, sorry for interrupting you. It's busy. 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 Busy gister. Ok, thank you. Ok, go ahead. So, we did, I think we need to stock all... Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turn number for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's three for this year and the cost is 30 dollars per unit. That's great. Ok, now we make the exercise. Yeah. Ok. Ok. Inventory Turnover. Ok, Inventory Turnover. The number of companies sell... El 5, quizá. So, Inventory Azure. Inventario. Ajá. Inventory. We got more products in the inventory. No, ma'am. I'll just snap. In purpose. No, ma'am. Inventory. Is... What? The number of times of company sells each inventory journey. I think. Excuse me. Este es un problema Quantity, ¿qué significa? ¿Cuál? Quantity Quantity, cantidad Ah Quantity Bueno, entonces la primera dice Un, un, digamos Que fuera de esa Cantidad, un partícula No, ¿verdad? No, no pega No No pega Charros que cayó la guardia Está la migra Ajá I was expecting I was expecting To listen to that I was expecting Hello You're working I'm very Very tired of it Okay But you practice The conversation No No No, why not You have to practice The conversation Practice Practice in the moment You have to practice The conversation And then You have to Finish the exercise Okay 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 But right now Finish the exercise Then you practice The conversation Okay 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 Let me see Mire Entonces en la conversación Están las respuestas de la dos That's why I said Practice the conversation And then Do the exercise But You realize Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Ya ve que le dije Deberíamos que Primero la conversación Ok So let's work Inventory Completa una lista de mercancías En stock Oh Ah Inventory Ok Pero Ah, yeah Y Number four Inventory Turnover Turnover La tres Ahorita Ahorita reviso La tres Price Es El precio Que se paga Por conseguir algo Price Price No tenemos Precio Cost No No, no sé Porque dice Sería Cost Cost Price 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 To Get Sometime Para mí sería Precio ¿Verdad? O es el precio Que se paga Costo El costo Que se paga Por Ajá El costo Es el precio Que se paga Que me decía El precio Que se paga Por conseguir Algo Es el costo Help me miss Y luego I'm here Listen 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 ¿Eh? Let's not Inventory La Five Stock Five Stock Stock Yes Entonces Entonces Number one Number one Quantity 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 La segunda Number four Inventar Inventory Inventory The second Number three Coast 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 Yes Number four Inventory Turnover Inventory Turnover Yeah Turnover 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 Turn Turn Okay Okay So you Are ready Yeah Okay Yeah Fight Fight Stop Stop Let's go Let's go Finish Finish Okay Wait I'm stuck Here Jesus Okay Let's close The rooms See you Moving bien Bye extrêmement ¿Teacher, más tiempo, por favor? ¡More tiempo! ¡No, no invento! ¡Today es Friday! ¡Remember, today es Friday! No, no. The exercise was easy, I guess. I guess. You tell me, because I saw two groups that finished. No, teacher, no, no, it's easy. You don't finish, no. No. But practice the conversation. Tell me. Yes, practice. Okay. Tell me, Danis. Today finished our night, the end. Night, the end. No, don't invent. Don't invent. Don't invent. Okay. So, you wish to. Okay. Let's see the conversation. I need two volunteers. Two volunteers. Me, teacher. Okay. Susie and someone who wants to read the conversation with her. Me, teacher. Okay. Go ahead. Wait. There you have. Hi, Alfonso. Hi, Susanne. I start or you'll start? I start. Okay. We were very, very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory journal for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year. And the cost is a total per unit. That's great. All right. Okay. Thank you very much. Thank you. Another two volunteers? Me, teacher. Okay. You and somebody else? Somebody else who helps her? Me. Go ahead. Okay. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turn over for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year. And the cost is $30 per unit. That's great. Thank you, ladies. Thank you. So, I need the answer for the first exercise. What do you have, guys? Hi. Uh-huh. Tell me, Danis. Okay. Number one. Uh-huh. Quantity. 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 Can you please read the full sentence? Okay. Quantity. A particular amount of anything. Thank you, Danis. Thank you. Another volunteer for number two. Me, teacher. Go ahead. Inventory. A complete listing of merchandise or stock on hand. Very good. Correct. Thank you. Next. Another volunteer. Cost the price. Buy to get some time. Something. Something. Excellent. Thank you. Next. Another volunteer. It's tough to get more product. Inventory to number. Uh-huh. The number of tank companies sold. It is inventory of gear. Thank you. Correct. Next. Another volunteer. Another volunteer. For the last one. It's tough to get more product in the inventory. Okay. Thank you. Those are the correct answers. Esas eran las respuestas correctas. If you have it like that, they are correct. The first one is quantity, inventory, cost, inventory turnover, and stock. Okay. So those were the answers. Was this exercise easy, difficult, or a piece of cake? My case is so-so because I confused with the meaning of stock and inventory. And they are similar. They are similar. You have it here. Look. Stock. You know the inventory is the existence of the product, right? And stock. Stock means check. You need to see what you have. Supply. You know, the things that you have there. And the existence of products. Yes? They are similar. They are similar words. Okay. So right now, we are going to have a reading practice. Let me ask you something. Do you like reading even in Spanish? Or no? You don't have reading habits. I understand you. Do you like reading? Yes. Yes, I like reading. Okay. Because there are some people that don't like reading because they say, teacher, if I read, I sleep. Has happened that to you? No? ¿Le ha pasado que se quedan dormidos leyendo? Van por la tercera página y ya están cabeceando ahí del sueño? No. A mí me pasa, pero con los videos de YouTube. A veces me pongo a ver videos y cuando va por los segundos ya estoy ahí con los ojos cerrados. Bueno, depende del video. Y depende de que están cansadas. Close the book. Yes. All right. So we have the... We have four. Four information. Four different type of information. Don't worry if you don't understand the words. Next, we have the vocabulary for understanding the reading. Okay. But first, let's read together. I need four volunteers. A volunteer for number one. Spicy peanut toffee. Edwin, Daniel, go ahead. Daniel's number two. Uh-huh. Tell me. Spicy peanut toffee. Well, spicy peanut toffee is made with butter toffee, broth, spinach, and cayenne chili paper. Spicy peanut toffee is the perfect combination of sweet, salty, spicy, and crunchy. Okay. What is the cost? How much is it? Is seven, uh... Seven dollars? Seven dollars fifty. Fifty cents. Thank you. Danny's number two, Lourdes number three, and Susie number four. Go ahead. Turkey candies. Bauxite stirring with six paces. Pieces. Pieces. Rich. Body caramel. Uh-huh. Phrase roasted. 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 Pecan. Pecans. Pecans. Dark or milk chocolate. And the cost? The cost? The cost, $6.30. Very good. Thank you. Next volunteer. A meat teacher. Go ahead. Chocolate covered caramel. Chocolate pure caramel and chocolate box sizes starting with these six pieces. The cost is $7. Okay. Thank you, Lourdes. Susie, number four. Chocolate dipping nugget or chocolate dipping nugget is made from our old-fashioned nugget candy received and contains just the right combination of honey, almonds, vanilla. Susie. She's gone. She's gone. She's gone. She's gone. Okay. 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 Don't worry. So, uh, the cost is $7, right? Chocolate dipped nugget. Right. Now, we are going to understand the vocabulary. Uh, what is the first one? Spicy. Spicy. You know what is spicy? It's something like, like, frequent and hot. Do you like a spicy food? Spicy tacos? Or? Yes. Yes. They are delicious, right? And, well, let's see. Peanut. That is an oval seed. That in Spanish is mani. Right? Uh, toffee. In Japan. In Japan. Uh-huh. Toffee. What is a toffee? Do you know what is a toffee? I'm going to give you, I'm going to give you a toffee when you graduate from this course. Toffee? Yes. Toffee. You know the toffee, the candies, caramels? Rectangular. Yes. Rectangular. Uh-huh. Very delicious. Yes. So, uh. In different flavors. Yes. Yes. Different flavors. The next one is butter. Butter. Butter is like margarine. What? Like margarine, right? Margarine. The pecans are brown nuts. Nueces. Peacans. Peacans. Esas son nueces. Eh, nougat. Candy cane. Es un terrón como los que venden cuando son las fiestas, ¿verdad? De agosto. Que se ponen las ruedas que les decimos, man. Venden dulces. Es un color rosa. Pink. Pink. White. White. Brown. Brown. All the colors. Yes. I don't like those. Sky blue. All the colors. Yes. All the colors. All right. So, again, we have another practice. I told you, we had a lot of work today. So, as we read the conversation, I'm going to, it's not a conversation, it's a reading. So, if you have it in the notebook or in the textbook, you can have it there. Or, if you want, you can screenshot, right now, the screen, right? You can take a screenshot. And, you are going to complete the chart with the information that appears in the reading. All right? In groups, we are going to work together. Okay. Is clear? Is clear? Yes. Yes. Okay. This is the first part. This is the first part. But, before you go, I'm going to pass the attendance list. Antes que se me vayan a los break up room, voy a pasar por segunda vez la attendance list. Y les voy a explicar lo que sigue. Okay. Alfonso. Present. Ana Yancey. Present. Carmen Lisette. César Heriberto. Claudia. Present. Present. Danis. Present. Daisy. Daisy. Not here. Dolores Sarai. Present. Eduardo Ernesto. Present. Edwin Daniel Sevillano Deras. Present. Fidel Coreas. Flor de María. Karina Elizabeth. I'm here. Katia Margarita. Lourdes. I'm here, teacher. Luis Armando. Present, teacher. Nelson Ivan. Nelson. Oster Fernando. And Susana Carolina. Alright. So. Okay. Let's see. This is the first part of the activity. Esta es la primera parte de la actividad. I'm going to explain the other activity. This is about the review of the week. Okay. This is going to take some time. Esto nos va a llevar un poco de tiempo. So. I need you to concentrate and pay attention. First. We are going to have the review of the week. Vamos a ver todo desde que empezamos. Lo vamos a retomar. Pero esto va a ser en grupo. Number one. Get together. The teacher will assign you one of the topics seen during the week. Four topics, four groups. Okay. Okay. Yo le voy a dar el tema. Así es que no se lo voy a dar ahorita, sino que hasta que haga los grupos. Y luego me voy a ir incorporando a cada uno para asignarles de qué se va a encargar cada grupo. Number two. Discuss and prepare relevant information about the topic. You will explain it to the rest of the class. As if you were the teachers. Como que si fueran ustedes los teachers. Okay. Yeah. So. Number three. Choose in the group. Someone who will be in charge of presenting. And select someone who will assign one exercise for the class to complete. Uno presenta. El otro asigna los ejercicios. Y los otros. O el otro o la otra. Van a colaborar en la preparación del material que van a presentar. Okay. Is clear the activity? Es difícil. Si, si. Yo repito again, please. Okay, yes. Right now, you get together. Nos vamos a organizar en grupos. Four topics, four groups. Hemos visto cuatro temas en la semana, entonces me van a salir cuatro grupos. Eh, number two. Discuss and prepare relevant information about the topic. You will explain it to the rest of the class. Van a preparar ahí algo, como que si ustedes fueran los teachers. O sea, quiero saber qué es lo que se ha comprendido de este tema en grupo. Uh, choose one, one person in the group to present the information and select someone who will assign one exercise for the class to complete it. Yes? Yeah. Okay. So, are you ready to rock and roll? Yeah. Okay, give me a second. I'm going to organize the groups again manually. Get ready with your materials. Let's see how many people. Let's see how many people. Let's see how many people are in the group. Join the rooms, please. Oh. Hello, teacher. ¿Qué llamarlo? ¿Y qué está haciendo tan solita usted? Yo quizá pueda ser el jurado. Okay. Déjenme ver quién era la persona a la que asigné. Este es el room five. Sí. Quiero ver el room five. No ha ingresado. Es el señor Luis Armando. Ah, bien, ya. Ah, okay. Thank you, teacher. Don't worry. Relax. Relax. Okay? In the topic, don't repeat with another group, right? No, the topic, I will give it to you. Okay? I will give it to you. Ah, okay. But first, you need to work in the reading. Ahorita van a trabajar en el reading, ¿verdad? Sacaron el screenshot. O se los comparto nuevamente. Los comparto, no los comparto. Ahorita van. Ahorita van. Este sería el reading. Okay. Wait. Here. Ahí está para que le saquen un screenshot. Ahorita. Thank you. Okay. Vocabulary. También. Si ustedes consideran. Sí. Okay. And the chart. Eso es lo que van a hacer del reading. Uh-huh. Okay. Okay. So that is what you need to do first. En eso vamos a trabajar ahorita. Teacher. Uh-huh. Teacher, what is it called? The code. Code. Where? En el cuadro. Ah-huh. There's a name, name, code, pero el code, es código, ¿verdad? Ah-huh. Pero no lo identificamos. Complete with the information size. Ah-huh. ¿No tiene código? Ah-huh. Let me see. Ingredients. Ingredients. Price. Okay. If we don't have codes, don't put the code. Because we only have name. We have the name. We have the size. Yes. I guess the size. Yes. We have the size. Mm-hmm. And... Ingredients. We have the ingredients. We have the weight. Uh-huh. And the price. Yes, we have all that. Mm-hmm. Don't add the code. Mm-hmm. To talk about... Let me see. Words to mark progress. Remember? Words to mark process. Mm-hmm. Words... To mark progress. First, second, third. Second, third. Yes, that is your topic. That is your topic. Okay. So, let's work. Okay. It's the first topic. Okay. Hi, Miss. Okay. Ya los caché. Miren, los caché. So, estamos... Estabamos esperando si venía más... Si alguien más se iba a unir. No. You are only two. Solamente son ustedes dos. Ah, okay. That's it. Yes, let me see. Yes, only you two. Okay. One. Yes. One. Somos los primeros, Alfonso. Ay. Qué fuerte. Let me see. We have five. Yeah, we have five. What is the topic to share? The topic. I said the topic. Wait. I'm going to share my screen with you again. And the reading. Tenemos dos actividades. Primer lugar y el reading. Yes. Let me see. Let me see. ¿Le sacaron el screenshot? No. No. Okay. Ahí lo tienes. Para que lo... Ah, no. Pero yo sí tengo la página. Tiene la página. Ah, okay. Entonces, no problem. Okay. Pero si Alfonso no la tiene, pues para que lo tenga. Okay. Sí lo tengo. No problem. So, um, the vocabulary. You copy the vocabulary, ¿no? Yo creo que sí, pero mejor lo copio ahorita. Y en el segundo. Okay. Vaya, primero vamos a trabajar en la, en el reading. Eh, y después, ahorita le voy a asignar el topic del que van a hablar. Okay. No me acordaba de la actividad del cuadrito, solo del tema que íbamos a exponer. Ah. Yes, this is the first one. Sí, todavía lo copié por estar hablando con Alfonso. Ah, oye, disculpa. Alfonso, Alfonso. Okay. A eso sí, sáquenle, le... Ah, no, pero la tiene en el libro, usted. Ajá, para que la vayan. Sí, pero le voy a sacar ahorita. ¿Qué número de página es? Dieciocho. Echín. 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 Echín o en Echín. 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 Okay. Okay. Eh, el topic de ustedes para cuando terminen esta activity es what closes. What closes. In your own words, you are going to explain what you understand. Van a explicar en sus propias palabras lo que han entendido del tema. Eh, van a dar ejemplos, ejemplos propios. No vayan a poner los ejemplos de la clase. Y, pues, si quieren hacer la pregunta a las personas, you can do it. Okay. So, that is the... ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar esto? You have, like, 30 minutes. Alrededor de 30 minutos. 30, 35 minutos. Okay. Okay. So, let's see. You also can prepare a presentation. Si quieren preparar una pequeña presentación. It's okay. Okay. Pero no pueden incluir videos. No videos. Okay. Yo quería tener el principal. So, let's work. Gracias. Gracias. Thank you. Okay. Okay, Alfonso. Only you and me. Okay. Teacher. Ajá. Ajá. Nos va a sentenciar. Nos va a sentenciar. Con las dos Karinas. Son gemelas ellas, ¿sabías? Sí. Sabía que tiene una hermana gemela, pero no aparece en la cámara porque dice que voy a pensar que tiene un doble. Dice o algo así. Se ha puesto invitada. Para que no se dé cuenta que a veces falta una y después no aparece. Okay. Okay. So, you are... Let me share my screen. ¿Le sacaron el screenshot, el reading? No. Son dos activities. Yes. Yes. Two activities. It's right here. This is the reading. Ahí está el reading. Ajá. The reading. Okay. You read again the information and you complete this chart. Ajá. So, when you finish this, you are going to talk about imperatives. El tema de ustedes va a ser imperatives. Imperatives. Ajá. Imperatives. Son el grupo tres a pasar. One, two, three. Ajá. Grup tres. Ustedes son el grupo, el dúo dinámico tres. So, imperatives. Van a explicar los imperatives in your own words. In your own words. You can give examples. You can ask questions. But you can't put the videos. No pueden poner videos. Solamente lo que ustedes han comprendido. Y ejemplos propios. Okay? Okay, teacher. All right. Do you have any questions? No, teacher. No. No. Are you sure? I'm going to come back in a few minutes. Si quieren preparar una pequeña presentación, you can do it. Okay. Okay. Okay, ahora sí. Hoy sí nos tocó. Ahora sí. Y ahí deciden, ¿quién de ustedes dos va a representar? ¿Quién? Tema, Dina. Tema, Dina. Tema, Androcena. ¿Qué? no tengo una hija y la cuida porque hay unos que les cortan las orejas y tiene cola y tiene como que en la vaca yo tengo también unas para que saquen el screenshot del reading por si no lo sacaron pero si tiene en el libro pues genial ese lo saqué ¿sa cuál es el screenshot? ¿de cuándo? es el reading está en el libro, ¿verdad? ajá, está en el libro sí ok eso también está en el libro lo van a completar con la información del reading cuando terminen lo que pueden hacer es dividirse, ¿verdad? digamos, Dennis dice bueno, yo agarro el primer producto Ana Yance agarra el segundo Claudia agarra el tercero y después entre los tres ¿cuál es la información del cuarto? porque son cuatro ok you finish you go to the review remember, I'm going to give you a topic yo le voy a dar el tema su tema es should should and shouldn't ok you are the group number four four yes, four perfecto ok, shouldn't, shouldn't and you need to explain in your own words what you understand van a explicar en sus propias palabras lo que entendieron but in English in English ok the other person will will give examples will read the examples and can give exercise si quieren hacerle preguntas tipo ejercicio a los demás compañeros pueden hacerlo pero solo uno van a elegir por cuestiones de tiempo ok so that's it and the other one can prepare the presentation if you have a presentation you can put it but no videos sin videos ok 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 so let's work you have around 20 25 minutes to finish this activity ok thank you so let's work ok is what a coffee miss a question tell me in this case with bueno igual en español porque lo siento este en cuanto a los que no tienen código o medida le ponemos algo específico no no leave it in blank en blanco no es específico no no problem ok ok thank you butter toffee que más lleva eat butter toffee roasted peanut ok ok barnes 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 y cayenne chile peppers what is no me cabe todo el que cayenne chile peppers chile so peppers no es buena al grupo al grupo red hole red hole chile yes I listen to that chile cayenne chile is chile pepper chile chile peppers chile peppers or chile peppers chile peppers chile 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 not chile 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 I see I'm sorry chile pepper chile pepper ok lo voy a hacer un poquito más chile para que me quepa chile 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 es complicado entre estar viendo la pantalla compartida y el cosa, vamos a ver que más nos queda es complicado because you are a man you are a man or you are mean no, you are a man ¿qué lejos? mean mean es mala ah, ok pero como se escribe man yo dije, será que me quiere decir mala no, es un hombre es un hombre ah, ok sí, because he is a man ok ok, el segundo es Alfonso Turtle Candies Turtle Candies Cold no have a cold Cold el segundo hombre practical pues por favor ¿Vale? 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 Gracias. ¿Pieces? Yeah, in the first. Tortured Candid says boss size. And the... Starting say pie? Yes. Pieces. No, no, but it's a box of six pies. Ah. In the two cases. este sería one box así the same case is in turtle box size starting with six piece box sería lo mismo vamos con los ingredientes ok the first or is there peanuts and cayenne chili peppers toffee este creo que es el más sencillo porque dice with butter toffee butter es mantequilla mantequilla peanut de manis cayenne chili pepper solo eso ya bottle of bueno bottle of toffee toffee peanut pizza teacher yes tell me in this case roasted que es roasted ajá es como dorado roasted roasted peanuts ajá mani dorado que son bien así no sé si han visto unos manis que son bien que tienen algo cafecito como que si se les pasó pues desde la estado digamos ok teacher nut pimentón bien pimentón pimentón tanto as pimentón mas pimentón es mmm Ok. Vamos para el siguiente. Blitz. Blitz. Butter. Caramel. Botry. Caramel. Continua. Ok. Indicate steps. Indicate steps. Of. Of. Para. Para obtener un producto. O. 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 Pasos. Para convertir la materia prima en un producto. Sería como. Steps. To become. To become. The raw material. The raw material. In a product. In a product. Que bien bonito. Hablan del inglés. Pero no lo hablan. Cuando se arrengo yo. Ya lo hablan. Ok. Nos. 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 Nos cohibimos. Ah. No. Tienen que hablar. Tienen que hablar. Este es el momento en el que más deben de. Hablar. In English. Steps. Perdón. Lourdes me decía. Indicate the steps. Step. Ajá. To become. To be. Para convertir. To become. To become. Se escribe. Become. Become. Nes convert. Dicha. Dicame de nuevo la palabra. To become. Para convertir. El que van a convertir. La materia prima. The raw material. In a product. Ajá. Y la oración completa. ¿Cómo dirías? Eh. These words. Indicate. To accept. To become. The raw material. In a product. Yes. Become. Become. Is ok. Ok. Thank you. Lo tiene. Eh. Luis. To be. To be. Que decir. Come. Ajá. Become. Se escribe. B. De bueno. E. De elefante. B. De casa. Sí. Ajá. Todo unido. Ok. The raw material. Material. The raw material. In a product. In a product. Ok. Here. I. We have. A question. Eh. In the platform. Of. English. Or corporate. English. Eh. The. The forum. We. We complete. You complete. Aha. You write. You write. Your answer. Ok. Eh. The. Question. Are. Three. Right. Yes. Three answers. Ajá. Es que no sabía si eran tres preguntas. O eran cinco. Es que escuché. Cuando enteré. Ya estaban como terminando de hablar eso. Y escuché como que dijeron cinco. Pero son tres preguntas. ¿Verdad? Ajá. En el foro. Eh. En el foro. Empecé a partir del martes. A publicar una pregunta. Ok. Todos los días se publicó una pregunta. El primer día de clases no se publicó nada. Porque no. Era el primer día. Pero a partir del martes. Ya hay cuatro foros ahí. Que ya tienen que estar contestados. Dar un pequeño comentario. Responder lo que se les pide. Luego tenemos el quiz. Luego tenemos el quiz semanal. Ese quiz tiene cinco preguntas. Si no me equivoco. Eh. Para que ustedes lo respondan. Yo mañana voy a estar revisando su progreso. Y voy a estar pasando posteriormente las notas. Ajá. Sí. Y además de eso. Son las tareas. Las tareas que están ahí. Ajá. Los videos que yo les mando es complemento. Los videos que yo les mando es complemento. Eso no. Ajá. Es como. Eh. Para que ustedes puedan. Ajá. 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 Vaya. Pero entonces solo quería confirmar. Son las tareas y las preguntas del foro. Ajá. Y el quiz. Ahí hay un quiz. Ya lo hicieron. Y el quiz. Ajá. Ajá. En el quiz. Espérame. Voy a ver si. Voy a ver si lo busco. Si gustan. En pantalla. Ajá. Si gustan continúen trabajando ahí. Y yo ahorita lo voy a buscar. Para ponérselo. Luis. Por favor. Ok, teacher. Eh. Y si le pudiera enseñar a Luis. ¿Dónde están las preguntas del foro también? Yo solo he respondido a la plataforma, teacher. Bueno. Luis. Sí. Finish the topic. El ejercicio ya creo que ya lo terminamos. Pero eso es la. Faltaría ejemplos. Ah, ejemplos. Ok. Sí, tienes razón. Eh. Examples. Eh. Fears. Ahí podríamos ponerle las preguntas. Las palabras. Fears. Second. Third. Esa es la plataforma. Ok. Estaba en mute y estaba hablando. Ok. Ah. This is the. 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 The platform. Ok. You come here. This is the quiz. The quiz. The quiz. Uh-huh. Y al darle click ahí, ¿qué pasa? Wait. Ahí les va a aparecer a ustedes la forma de contestar. A mí me aparece así porque yo soy el teacher, va. Ustedes tienen que buscarlo acá . Miren, eh. Les aparece, por ejemplo, esta es la videoconference. La que vimos ayer. Les aparece la videoconference. ¿Aca? Mijor. después viene el ¿cómo se llama? el foro, acá abajo abajo está discussion dicen should and shouldn't acá yo les pregunto what should I do in order to improve my fluency in English entonces ahí ustedes tienen que darle comentar aquí donde está esta flechita ahí le comentan el quiz que van a hacer está por acá aquí van las tareas la van completando, esos son los jueces las tareas yo las completé todas pero esa parte de abajo no la había visto miren eso acá, ya lo hicieron esto si, eso sí el reporte he hecho hasta las 5 yo les digo vayan trabajándolo porque ahí va diario, por eso decía voy a la fecha límite para que hagan esos jueces yo les llamo jueces entonces estos son los jueces estos son los jueces sí yo les llamo jueces por eso les dije tienen 5 preguntas y sí, o sea está una a mí me faltan yo ya contesté 3 foro falta uno le falta uno y me falta la última el último quiz ajá y el foro de que va a aparecer mañana también por eso es que si pueden hacer el quiz hoy o mañana pues lo hacen verdad para ver ahí el registro pero sí ok ok a ver si ya nos quedó claro ¿verdad? sí, era el quiz ok bueno sería 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 interesante que nos lo recordara al grupo ¿de qué? de esos de esos foros y esas cosas porque yo yo estaba yo he respondido nada más los quiz los 5 preguntas las 5 ideas ajá ok sí, lo vamos a mencionar ahí tal vez les ponga la pantalla cuando estemos ya ya por finalizarla para refrescar por si alguno no lo encuentra yo creo que la mayoría no lo ha hecho eso no no solo uno dos tres comentarios son alrededor de ¿qué? de 16 17 y solo tres comentarios ok so ok let's work bueno, gracias thank you eh Luis anoté que era wh choult eh son las wh ajá wh show subject verbo y complement ok hi miss hello we start in five minutes ok question get ready victory watching my my screen yes 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 sir ok i tell you i'm going to give you a recommendation when you pass when it's your turn to pass eh only read three three or two examples vamos a leer uno o dos ejemplos cuando sea el turno de pasar uno o dos ejemplos de cada uno ok ok yes it's ok it's ok perfect perfect ok ok so 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 guys we start in three minutes we have a problem tell me yo no estuve en esta clase entonces estamos estamos aprendiendo con alfonso porque tampoco y no vieron la clase la clase fue subida el día miércoles no yo no la he visto no yo no así que estamos aquí viendo que podemos defendernos y entender pero primero quería saber qué es aquí ok también pueden apoyarse entonces en el material en el textbook y no se me ocurrió eso ¿en cuál? en el textbook en el textbook en el textbook en el textbook voy a preguntar no se preocupe Karina ok teacher yes tell me en way es en way sería verdad sería inventado o tendría que buscarlo ¿el qué? porque aquí dice el peso ajá no 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 ok ¿de code? ¿a dónde está el code? el código code esto lo hemos inventado nosotros no tienen código no ajá no put no put the code no put the code but if you have it leave it like that déjelo así el código ajá así déjelo ok vaya y how we are with the other presentation ¿you finished? wait teacher oh you have there that is ok that is enough eso es suficiente ¿really? ok yes Edwin you you will present Karina presento yo o presento usted no Karina va a presentar el otro cuadrito porque tiene que ir bien bonito ajá ah ok no hay problema no hay problema no hay problema teacher ok so get ready get ready ok Edwin hola can you boom we are about to start it's almost 10 o'clock ya casi se nos puede miren la noche bien rápido ok so we are going to start now I want you to get ready the first group the first group is Lourdes group Lourdes are you ready yes teacher ah she is there ok tell me who is going to present it's the words to mark a step in a process ok tell us ok in in this topic we learn the use of words that give us an order in process of the manufacturing these words indicate to to accept to become the raw material in a product for example the the floor become in bread and another the these words are first second third then later after right after next and finally thank you so much very good thank you thank you thank you very interesting so that's that was your topic works to mark step progress right and number two Alfonso are you there Alfonso not too it's my group with Alfonso but we don't finish yet oh you haven't finished ok I'm going to give you one more minute thank you ok Karina I guess Karina finish yes 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 teacher ok Karina and Edwin you know what to do ok go ahead ok now I will explain about the different paragraph that we can read with Edwin and the first time the name of the first product is spicy and peanut coffee sorry we put a credit it's $13,1500 that product is inside a package and the ingredients are butter toffee roasted peanut and cayenne and chili pepper the cost is $7.15 or our second product is our turtel candies decoded is $10,100 and the presentation is in design one box for six pieces the ingredients is butter caramel frank roasted peanuts picant dark or mere chocolate and the price is $6.13 and our third product is chocolate covered caramel the code is $2,300 and the presentation is one box of six pieces and the ingredients are butter caramel and chocolate and the price is $7 and after that the final product is chocolate dipped nugget and the code is $10 because it's a premium and the size is a receipt and the ingredients are honey almonds vanilla and dark vanilla and dark chocolate and the price is $7 thank you carina very good job edwin okay good job okay in my case is the imperative definition of imperative sentence is used to combat a request or a forbidden is called an impractic sentence this type of sentence always take the second person due for the subject but most of the time the subject remains hidden example buy me a glass of water don't ever touch my phone give me a pencil play with intensity and courage remember me when we are part never forget the person who loves you take a step and don't move don't be excited about everything without reason don't rush or you will fall read a lot to improve your writing skill write whenever to get a change don't stay out at night please open the door quickly have a cup of cappuccino you wash your hand and then eat quickly bring the books to me please forget me meticulousness yes teacher it's meticulousness meticulousness but you have a spell is wrong don't ever call me a loser what you said before talking eat please run me along thank you very good very good congratulations to the group thank you thank you all right the next group is danis danis with the topic shoot hi i'm charging my victory my screen watching yes ok star pardon no that one no because karina gave the answers solo se le asigné a un grupo ah so the next is aha the topic that one yes the topic ok here is the moral ah bear to give advice or talk about everything in right or wrong the structure is a subject or show or 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 compliment for example in a female in a firmary i'll i'll show here negative and and true the hit um the the other answer in sure is yes you you and additional the 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 structure the the show or on switch it touch it or bear before or compliment por ejemplo, ¿qué deberías de aprender la lengua de lenguaje en inglés? Yansi, el siguiente ejemplo ¿Dónde debería ir aparte? ¿Cuándo debería el cliente llamar de nuevo? Ok, Claudia ¿Cuándo debería ir aparte? Oh, muy bien, muy bien, gracias Eso es lo que debería, gracias Ok Susi, ¿estás listo? Susi, ¿estás listo? Susi Ok, ¿qué es? Sobre Sebastián Su Okay, so you didn't receive the class, but you can check the class in the platform, okay? Okay. Okay, so can you please, yes, thank you. So is there anybody else missing? ¿Hace falta alguien más? No, verdad? Okay, I'm going to tell you something. The quiz says that I say it's the homework. Les aparece como tarea, verdad? Lo que está en la plataforma. Cada día va una homework. Entonces, a eso me refiero yo con lo que tiene que estar terminado para esta noche más tarde, verdad? Así es que si alguien no ha completado los ejercicios, tiene que completarlos. Los forums también. Les voy a mostrar a dónde están los forums. Okay. This is the homework. This is one homework. Look. This is the homework number two. Here, where you have the videos. Here you have the videos. And over here. Here you have the forum. Look. Discussion. Manufacturing process. Answer in your own words. What is manufacturing process? This is what you need to answer. Esto es lo que tienen que contestar también, porque si yo me voy acá, nadie ha contestado, creo. Nadie lo ha contestado. Oh, sí. Oh, sí. Logurdes and yes, only Logurdes. Ticha, yo no sabía. Yo tampoco. Nunca lo había usado en los otros módulos. No. 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 Hasta ahora que me dijo Karina. No. No puede dar tiempo. Eso es lo que yo le decía, Ticha. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Pueden comentar hasta mañana, al fin de semana. ¿Ok? Este. Acá ustedes solo ponen add comment. Cuando vayan a comentar. Y ya les va a aparecer su nombre y su comentario. Acá solo Logurdes ha comentado. Está ese apartado abajo de los videos. Miren. De la videoconference too. Entonces, después de la videoconference viene el quiz. La tarea. Five questions. Ahí ustedes seleccionan. Seleccionan las respuestas. Yo selecí answers. Y después le dan acá donde dice submit. ¿Qué significa enviar? Y ya les registra ahí la nota. ¿Ok? Y así vamos. Luego viene el otro video. Videoconference number three. How to use imperatives. Ok. Ahí estamos. Miren. Miren. Miren qué guapos. Sí, qué guapas quedamos ahí. Ok. Y viene el discussion topic. Acá miren abajo. Imperatives. Le damos aquí donde dice to. Y aquí sí está un poquito largo. Aquí les puse ejercicios. Imperatives. Aquí van a elegir una de estas palabras y las van a ir ubicando ahí donde mejor convenga. Ok. Y vamos a ver si alguien ya respondió. Sí, Lourdes ya respondió. Ahí están algunas respuestas. No le he comentado nada porque si le comento pues no va a tener el chiste. Van a ver todas las respuestas correctas y no. Lourdes es responsable. Lourdes es responsable. Lourdes es comentar. Then me voy para la homework three. La tarea tres. La resuelven. Then you have the video conference. How to use should. Ahí está. Buen día noche. And the topic. Una pregunta. What should I do in order to improve my fluency in English? ¿Qué debo hacer para mejorar mi fluidez en el inglés? Vamos a ver si alguien me comentó. Lourdes. First, I should study English. Y ahí va siguiendo la estructura de lo que vimos en la clase. Miren. Second. Third. Está usando las words to mark steps in progress. Sí. ¿Verdad? Está first, second, third. Then. ¿Ok? De eso se trata. Poner en práctica lo que aprendemos. ¿Ok? So. Entonces ya saben, ¿verdad? Ahora dónde está eso de las. Y ahí vamos. Sucesivamente. El video, la conference, siempre se publica al siguiente día. ¿Ok? Always. The next day. Si alguien no se puede conectar, ya sea por algo de motivos, siempre notifíquenme. O notifiquenme en el grupo para que el staff vea ahí por qué no se conectó. Y pues, siempre, siempre repórtense. Otra cosa, si no pueden asistir a la videoconferencia, es necesario que la vean al día siguiente, porque si no, no van a entender el quiz. ¿Ok? Yeah. So, that's it. I don't know if you have any questions. No. No questions. Ok. Very clear. I'm going to... Yes, tell me. No. ¿Podría mostrar una vez más lo del foro? Ajá. ¿Podría mostrar una vez más, por favor, el ejercicio del foro? ¿Forum? Ok. Por favor. It's here. Acá. Me voy aquí donde está la parte del video. Aquí está un cuadrito, ¿verdad? Como una cinta de video. Lo bajo. Abajo del video está, ¿verdad? Luego usted le va a dar aquí, add a response. Add a response. Ahí le va a dar usted para darle click. Yo, para comentarle a ustedes, le voy a dar aquí donde dice add a comment. Pero ustedes no. Ustedes aquí donde dice add a response. Ok. ¿Es clear, Luis? Donde dice, donde dice add a response, tenemos que darle click para poner nuestro comentario. Ajá. Y luego, luego que nosotros escribamos los repuestos, usted la va a verificar y va a hacer algunas observaciones. Ajá. Si no le hago observaciones es porque está bien. Ok. Ok. Y así son todos los foros. Sí, así van día tras día. El video se publica y después se publica el foro, la discussion. ¿Ok? Muy bien. Yes. So, that's it. I'm going to pass the attendance list. Alfonso Antonio. Present. Ana Yancey. Present. Carmen, not here. César Heriberto. No. Claudia. Present. Danis. ¿Tú eres Edu? Let me see. Dolores. Dolores. She lost the internet connection. Ah, y cuando perdamos conexión a internet, pues notificar en el grupo, ¿verdad? A notificar. Teacher, se me fue el internet. Se me fue la luz. Se me pasó algo. Siempre notificar ahí. Eduardo. Eduardo. Ok. Edwin Daniel. Present. Present teacher. Fidel. Flor de María. Present. Flor de María. Karina Elizabeth. Present. Katia Margarita. Katia Margarita. Lourdes. Present teacher. Luis Armando. Present teacher. Nelson. Nelson, not here. Oscar. Present teacher. Oscar. No. Oscar me escribió. Dijo que no podía venir. Susana. Susana. Susi. Susi. I'm present. Ok. Ok. So, um, thank you guys for coming tonight. I'll see you until next Monday. Nos vemos hasta el próximo lunes. A estudiar y a bajar el students book. Ok? Yeah. Ok. Have a good night. Have a good weekend. Yes. Good night. Good weekend. Thank you. Bye bye. Anayansi, se me queda. Yes. I have a problem. I lost my, no, my mouse is broken. Y no me puedo desconectar de la llamada. Pero en esa no voy a escuchar. Ay, tan linda. No se quiere despedir. Me ha gustado tanto la clase que quieres tener más. It's a good student teacher. Yes, it's a good student. Ok, guys. One minute. Paramos. Seguimos. Good night. Good night. Bye. Bye bye. Good night, everyone. Bye. Hello teacher. Hello, Anayansi. Eh, no sé si ayer fue la clase donde dio el tema de there are, there is. There are y there is. No. No, hemos visto los temas, ya le dije. Digo, el primer tema fue, words to mark, step in progress. ¿Recuerda cuando vimos el first, second, third? Ah, es que ayer en el principio, como yo copié y solo decía, be, don't, not, sorry, y era de arreglar la oración. Y yo esas no las copié bien. Ah, no las copié bien. Eso, la segunda le puse attention y pleca pay, y luego usted dijo que era pay attention. Ajá. Luego decía, en la primera es que no la copié. No la copié. Ajá. Decía aquí, pleca, don't, pleca y sorry. Entonces, la respuesta, no. Estamos hablando de la clase de ayer, no, de miércoles. De ayer. De ayer. Ah, la de ayer, dice. Donde decía, how to use show. Ok, wait. A ver, donde estaban las plecas, que la iban a poner en orden. Ajá, exacto. Ok. Veamos, share screen. Ajá, esta, Ana Yance. Sí, esa, esa. La primera no la copié. Ah, ahí la puede copiar ahorita. Ajá. Pero la respuesta. Sería esta, amiga. Sí, se la voy a poner aquí a la parte. Sería, eh, don't be sorry. En la segunda. Sí, esa ya las tengo. Ah, ya las tenía. Call me, listen to me, be quit. Quiet. Be quiet. Ajá. Ok. Ok. De ahí. En el tema, lo que le iba a preguntar también ahora era lo de Chul, pero ya en el ejercicio ya me quedó más claro Ese le tocó exponer, ¿verdad? Sí, cabrón Ok Como más, porque ahí me ayudaron los compañeros, entonces ya como que me quedaron Lo taché porque era precisamente eso era lo que le iba a preguntar Porque como ya no terminé de ver la clase Ajá, ajá, sí, por la conexión a internet que me comentó Sí, de eso se trata, fíjese que los viernes creo que vamos a estar trabajando así Grupal, ¿verdad? Para solidificar el conocimiento adquirido durante la semana O sea, para así ya asegurar las bases Miri, referente a lo que acaba de explicar porque no sé si es primera vez o siempre Lo hace usted así, pero para mí si es primera vez contestar esa parte Ajá Sí, este, sí, se contesta en los foros Es que esto es como práctica para que ustedes escriban, ¿verdad? Ahí es práctica, les va a ayudar bastante porque ahí ustedes están, digamos, practicando lo que decía yo Hoy se ve la clase, se prepara el video para subir y después que el video se sube se les pone la pregunta Va como que, ¿qué aprendió hoy, va? ¿Sí? O algo relacionado con el tema del video Ah Entonces ahí ustedes practican la escritura, la gramática del idioma Ah, ok Y tenemos mañana hasta qué hora, hasta la medianoche Eh, sí, puede contestar, los foros no hay problema, no hay fecha límite para los foros Sí, porque ya lo había hecho, pero eso que explicó ahora sí era primera vez Entonces me quedé así como que eso no lo he hecho Ah, sí, sí, este, es para que contesten del foro Ahí, sí, ahí puede agregar sus respuestas, Ana Yance Sí Ah, ok, bueno, de mañana entonces ya lo voy a hacer Sí, y no se preocupe porque para eso no hay tiempo límite, ¿verdad? Pero se recomienda que lo contesten O sea, que no lo dejen para último momento, ¿va? Porque después se va a llenar de trabajo, se va a estresar y ya no Ajá Sí, ok, está bien Sí, entonces sí ¿Y el Students Book lo tiene? Sí, solo que como son muchas páginas, por eso no me lo han podido impresar porque son 49 páginas Ah, ya, pero por lo menos tienen las próximas unidades, ¿verdad? Sí, sí, sí Ajá, trata de sacarlas poco a poco Ajá Sí ¿Alguna otra cosita, Ana Yance, por ahí? Pues no, las que tenía las dudas, pues en el trabajo que se hizo ahora, pues no Ya quedó claro Me ayudó un poco más Ok Sí, y qué bueno porque me fijé que entre todos estaban ayudando en el grupo Ah Ajá, eso es bueno que trabaja en el equipo E igual, ¿verdad? Usted está en el grupo de WhatsApp Sí, sí Ajá Yo ahí con los videos trato de ayudarle para que con lo que escuchen, luego se les queden palabras y después puedan desenvolverse al momento de hablar Ajá Sí, ahora voy a enviar otros videos Ok, está bien Ok, Ana Yance, este, veamos, Ana Yance, Ana Yance, me dijo que ayer sí va a ser desconectado Sí, sí, sí Se desconectó al inicio, pero ya después ya no, ¿verdad? Pero no hay problema No, a las nueve, no a las nueve, porque cabal cuando iban a pasar la otra segunda lista Ya, yo ya no podía contestar y fue que le escribí a la niña Carmen que me hiciera el favor de De decirle a usted Ah Que se te había ido a la luz Ah, ok Esa amiga suya, ella No, 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 así nos hemos conocido Ah, aquí en las clases Ajá, que estaba en línea, aproveché antes de que se me fuera el internet en el teléfono Sí, está bien, así está bueno que se comuniquen porque a veces uno se queda preguntando ¿Y qué le pasó a culanito? ¿Por qué no viene? ¿Verdad? Ok Ok Entonces Ana Yance, alguna otra pregunta, algo que se nos haya quedado Porque acuérdense que es ahora Abre ahora o calle para siempre Esta estaba buscando porque se lo había notado y ahorita no lo encuentro Porque sí, es de la clase del día lunes Porque el día lunes sí estaba así como bastante desubicada Sí, pero creo que no, teacher Lo que me tenía preocupada era lo del tema de Chul Acuérdense que ese es para sugerencias, va Sugerencias, indicaciones, recomendaciones Para eso se usa el should Es positivo, y en negativo es shouldn't No se pronuncia la l La l es muda Ok Ok, so, then have a good night Good night, teacher Good night, bye bye Thank you